En mi país se baila... En Colombia se baila salsa y se baila así, con izquierda atrás y vuelve, derecha y vuelve. Un y dos, un y dos, un y dos, un y dos. Y ahora atrás, y atrás, y atrás. ¡Y ale! En México bailamos, bueno específicamente donde soy yo Guadalajara, el Jarabe Tapatío. Y se baila, imaginemos que traemos unas, bueno las faldas, las chicas, y los hombres hacen como con el sombrero. Ok. Ok. Y hace, bueno, yo haría como algo así. Bien, bien, bien. En mi país baila pues K-pop de BTS. Ahorita estoy súper enamorado con Jungkook de Seven. Es... Tu... Ta... Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday... Cinco, seis, siete, ocho, ocho. Wow, Wednesday, Thursday. Oye, ¿qué está con eso? ¿Qué está con eso? ¿Qué está con eso? ¡Gracias! Yes, yes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.